Va a subir, se va a montar No quiere porque va justo en ese asiento Pero que le de por favor Yo quiero verlo Me se sube y se calle No quiero verlo Yo estoy de la gana, pero claro Hombre Pues si vos vais justo, si yo sigo yo No, no, ya se probó una vez, va muy justo, pero me da igual Hombre, si vos y yo imagínate Vas justo, pero da igual, eh, Swine Hombre, esto da igual, aunque salgas por ahí Si, aunque salgas No, no, no Será, pero no se da, no Será, pero hay que meter una pata Va ahí No, está para mi vida Hay que abrirlo ahí Ah, claro, eso Venga, te voy a ir Yo pienso que iba a ir perdido, no, le he dado ¿Tienes algo en los bolsillos, Swine? No te pongas así, que me estás puesto para aquí Pero le he dado, coño, cuando va a montarse en otro Si, de aquí no se le pasa, pero la que está Le he dado Ahora vais a ver lo que no hay que hacer en pista A ver Ah, lo que hace él Es que no quede por ti, de verdad Bueno, ya está Este será un tipo De la vida Este será un tipo Vale En car, pero como el Goose Vale o no Maricona Wow, es fatal, eh, de verdad Es que no Si, si Va fatal porque Saco el otro asiento, tío Va Dale, va No ¡Suscríbete! 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 Me estoy dejando las costillas, tío Es que voy por fuera Que no quepo, tío Me estoy dejando las costillas cada curva Voy yo en cajón ahí, imagínate. Si va como un pelete. Mis costillas, tío. En bretas sí, pero llegaba a las curvas y iba. Así clavándome todo el asiento aquí. Estos son mariconadas. Joder, tío. No puedo. Quiero montarte. Quiero montarte.